Las lluvias continuarán durante las próximas 48 horas en casi todo el territorio nacional. Marieta Pucha se encuentra en el Inamé y nos amplía esta información. Cuéntanos Marieta. Así es, muy buenas noches. De acuerdo a la información suministrada por el Inamé, la inestabilidad atmosférica continuará sobre el mar Caribe y sumado a la actividad de la zona de convergencia intertropical, continuará generando lluvias en casi todo el territorio nacional. Las regiones más afectadas serán la centro-norte-costera, el sur del estado Zulia y la cordillera de los Andes. De inmediato escuchamos a Marcos Durán, pronosticador del Inamé. Lo que es la cordillera de los Andes, también la cordillera central que comparten los estados Aragua, Carabobo, Miranda, lo que es el distrito capital Ibarga, amanecen con nubosidad débil generando algunas lloviznas, sobre todo en esa zona montañosa, mejora el tiempo hacia el mediodía y luego en horas de la tarde tenemos formaciones en nubes de gran desarrollo vertical que producen lluvias más fuertes. El oriente del país se comporta el tiempo un poco mejor, aunque hay lluvias, pero son de menos intensidad. Sobre lo que es la cordillera de los Andes, sobre todo en el estado de Mérida, se han desbordado varios ríos y van a continuar las lluvias en esa zona. Bien, es el reporte del tiempo para las próximas 48 horas, así que usted desde su hogar a tomar previsiones para este fin de semana. Es nuestro aporte desde el Inamé. Continúen ustedes con más de la emisión estelar.